Su médico especialista le ha solicitado una resonancia magnética. Con esta prueba se obtienen imágenes de diferentes partes del cuerpo adquiridas mediante un potente imán abierto por ambos lados. Una vez recibida su petición de realización de resonancia magnética en algunos de los centros de OSATEC, nuestro personal se pondrá en contacto con usted telefónicamente para comunicarle fecha, lugar y hora de la prueba, así como si su prueba requiere alguna preparación específica, como por ejemplo acudir en ayunas. A su llegada al centro deberá identificarse con el DNI, pasaporte y la TIFS. Los menores de edad deberán venir acompañados por un tutor. Rellenará y firmará un cuestionario de seguridad imprescindible para realizar la prueba, en el que indicará si usted está embarazada, está amamantando, padece insuficiencia renal o está en diálisis. Le han realizado una endoscopia mediante una cápsula oral, exportador de algún dispositivo electrónico o implante quirúrgico, marcapasos, implante coclear, bomba de infusión, audífonos, ya que algunos de ellos pueden verse alterados por el campo magnético. En el caso de que disponga de informes médicos relacionados con estos dispositivos, facilítelos el día de la prueba. Finalmente le pediremos autorización para la administración de contraste endovenoso. Es un medicamento que sólo se administrará cuando sea necesario. Le acompañarán a una cabina donde dejará todos sus objetos personales y le facilitarán una bata, un gorro y calzas. Al entrar en la sala no puede llevar consigo objetos metálicos. Podrían estropearse, empeorar la calidad de las imágenes e incluso provocar un accidente. Si es usted claustrofóbico o cree que podría experimentar ansiedad en el interior del imán, comuníquelo al personal del centro. Una vez tumbado sobre la mesa de exploración, se le proporcionará protección auditiva y un timbre que le permitirá avisar al personal si tuviera algún problema durante el examen. Se le colocarán una o varias antenas, que son los elementos que se utilizan para obtener la imagen. La zona a explorar se colocará en el centro del imán y a partir de este momento deberá permanecer quieto y seguir las indicaciones del personal. A lo largo de la exploración estará controlado por nuestro personal a través de una ventana de cristal y un intercomunicador. Debes saber que el examen no es doloroso, si bien durante la exploración oirá unos ruidos de diferente intensidad que en determinados momentos podrían resultar desagradables. No debe inquietarse, son inevitables y necesarios para la obtención de las imágenes. Los auriculares o tapones que se le han facilitado reducirán notablemente este ruido. La duración de la prueba puede oscilar entre 20 y 60 minutos en función de la región o patología a estudiar, nunca de la gravedad. Finalizada la exploración, podrá hacer vida completamente normal. El informe de la prueba estará disponible en 10 días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video